Aquí estamos en el día de hoy con un nuevo vídeo dedicado a esta incubadora automática que por si te acabas de unir hemos venido viendo y encontrándonos diferentes sorpresas hasta llegar al vídeo de hoy. Aquí arriba te dejo el enlace de una lista de reproducción donde están todos los vídeos relacionados con esta incubadora, con este modelo por si no te los quieres perder. Resumiendolo mucho pues hemos quedado en cambiarle el termostato y añadirle una resistencia de silicona porque el termostato estaba inestable y la resistencia de silicona también que traía este modelo tampoco se puede decir que andara muy allá. Así que hoy lo que vamos a hacer es, nosotros ya la hemos visto evidentemente con las pruebas que le hemos hecho pero queremos compartirlo con vosotros todo, absolutamente todo. Vamos a ver la tapa porque ahí es donde va prácticamente todo y ahí es donde vamos a ver cómo vamos a meterle mano a esta incubadora para dársela a su dueño por lo menos con un funcionamiento aceptable con un termostato nuevo y una resistencia para que pueda sacar sus animalitos y para que pueda disfrutar de ella. Así que, si os parece, vamos con un nuevo capítulo, un nuevo vídeo con esta incubadora. Bien, pues le hemos quitado la tapa a la incubadora. La verdad es que dejamos, con todas las pruebas que hicimos, dejamos aquí en la incubadora el agua en los compartimentos y ha sido un error porque la incubadora huele mucho, mucho a humedad y es de, como la vamos mirando poco a poco, semana a semana, durante los días de lunes a viernes prácticamente no hacemos nada por cuestión de trabajo, familia y demás. Y con el agua lleva tres, cuatro semanas, pues evidentemente es normal que sin funcionar ni nada, pues huela mucho a humedad. La tapa, pues la tapa, aquí está, le voy a quitar esta parte y ahora te muestro pues todo lo que es el montaje tal y como venía, ¿vale? El montaje con la sonda de humedad relativa, el cableado del ventilador y todo lo demás, ¿vale? Aquí todavía le tengo conectado el cable de la luz y los tornillos, pues los tengo aquí en una pequeña cajita de plástico porque si no después nos hace falta tornillos por todos lados, ¿no? La distribución, pues la distribución es bastante, pero que bastante simple. De todas maneras, para que echéis un vistazo antes de seguir viendo la incubadora por dentro, pues os la voy a mostrar más de cerca para que así, por curiosidad, sepáis cómo es este modelo por dentro, para que no tenga para nosotros ningún secreto. He cambiado, ahí lo tenéis, ese primer plano, el móvil de posición, el ventilador, no creo que presente dudas ninguna, justo en el centro de la incubadora y la resistencia, pues que la vamos a sustituir describiendo un cuadrado alrededor de ella. Con eso favorecemos un buen reparto del aire caliente. Aquí tenemos este apoyo por donde va enrollada la resistencia para que no se queme la tapa, ya que esto, pues, va sometido a unas temperaturas bastante altas. Y aquí tenemos, pues, la conexión para la bandeja de volteo, la sonda de la parte del controlador de temperatura del termostato y esta es la del medidor de humedad. Igualmente, esto es un pilotito, un LED, para encender la luz en el interior sin tener que abrirla, poder ver qué es lo que pasa adentro y demás. Y aquí, en esta parte, en este compartimento, pues, va lo que es la parte de electrónica, el termostato, lo del logoscopio, en fin, todo lo demás. Y aquí, fijaros, pues, le he quitado esta pegatina, que es la que trae aquí pegada en la parte del termostato y todo lo demás, para poder desatornillar esta parte, este frontal y ver, pues, la parte de la electrónica de la incubadora. Esto lo voy a hacer ahora y lo voy a ver igual que vosotros a la vez, porque esto sí que no le he tocado hasta este momento que lo voy a hacer, ¿no? Porque estuvimos andándole a la resistencia, le cambiamos y ya cuando empezamos a programar nos dimos cuenta de que el termostato era inestable, pero no hemos tenido tiempo de abrirlo y demás. Lo hacemos ahora y lo vamos viendo en este mismo vídeo. Y después de desatornillarlo, ¿veis? Así estaba, pues, después de desatornillarlo, aquí tenéis la parte de circuitería y demás, la parte de electrónica, donde, bueno, no esperaba encontrarme parte a parte, ¿no? Yo no esperaba encontrarme, por ejemplo, la parte de temperatura en un lado, la parte de humedad en otro, el logoscopio en otro, el volte automático. Son placas que evidentemente producen en cadena para este modelo y donde viene todo metido a la vez. La verdad es que para respetar todo lo que es o intentar sacar aparte, la parte del volteo automático, la parte de homoscopio, la parte de todo lo demás, pues es un cacao y hay que echarle mucho tiempo para ir averiguando de dónde recibe la alimentación cada uno de ellos, ¿no? Es lo que te dije en uno de los vídeos anteriores, que posiblemente lo dejáramos tal cual y así podíamos aprovechar, pues, el volteo automático, la parte de ovoscopio y la luz interna de la incubadora. Ya digo que esto consume muy poco realmente el termostato y no le va a suponer prácticamente nada para el provecho que puede sacar de esa parte, ¿no? Por ejemplo, tiene también un medidor de humedad que puede tenerlo como referencia. No tendría como referencia la temperatura, lo que marcara el termostato, la parte del controlador de temperatura, porque no se muestra inestable en el interior, aunque nos diga una cosa después de haberlo tenido varios días conectado. Y os voy a enseñar para que veáis que su consumo es poco, que fijaros el pequeño transformador para fuente de alimentación que trae para alimentar todo el dispositivo. Evidentemente, menos la fuente de calor, que tiene mucho más consumo. Pero es inevitable que le tengamos puesta una fuente de calor a la incubadora, si no, pues no tendría sentido nada de lo que estábamos hablando. Así que lo que voy a hacer es, pues, respetar lo que hay aquí para que, como te digo, saque las ventajas de las partes estas que os he comentado. A la fuente de alimentación, o mejor dicho, desde aquí, desde donde tiene la toma de corriente, sacaré la conexión para el nuevo termostato que le vamos a acoplar e independientemente ya después le haremos conexión del ventilador y también de la resistencia nueva que le vamos a poner para que por lo menos eso sea independiente de todo esto, porque precisamente aquí es lo que falla. Esa es nuestra intención en el siguiente paso de reforma de esta incubadora automática para 56 huevos de capacidad, intentando, bueno, que a nuestro amigo, a nuestro compañero, esos 50 euros que le costó esta incubadora, comprándola de segunda mano en páginas de ventas e intercambios y demás, pues no fueran tirados a la basura, con componentes que los estoy mirando por aquí mientras estoy hablando con vosotros, con componentes que ya teníamos de otros experimentos, de otras cosas. Aquí está el termostato STC, no me acuerdo, del modelo 3028, que tiene controlador de temperatura y de humedad, y la resistencia de silicona, que ya no recuerdo bien si era de 60 o de 90 vatios. Este tipo de resistencia, pues por cada metro tenía 15 vatios. A lo mejor, si tenemos la duda, pues la medimos, le echamos un vistazo y os lo digo. De todas maneras, quiero hacer una nueva prueba, que no me cuesta nada hacerla, y es de la resistencia que trae la incubadora, acoplársela al termostato, por si acaso, después de todo, diera la casualidad y nos llegara a una temperatura de 38 grados, que es lo que necesitamos para ponerla a funcionar. Si no, pues bueno, si no es así, pues entonces pondremos esta que yo traigo de casa para reemplazarla. Esto es lo que queremos hacer y ya habéis visto con lo que contamos en la incubadora. No viene mal, si hubiera estado funcionando, pues mira, 56 huevos de capacidad es una buena capacidad para cualquier criador. Es normal que quiera sacar de vez en cuando grandes cantidades. Y bueno, la historia se ha torcido así. Empezábamos diciendo, vamos a analizarla, creyendo que funcionaba, pero bueno, es otra experiencia más, vamos a modificarla y la vamos a hacer, digamos, semi casera, ¿vale? Tendrá parte de incubadora comercial y otra parte que le añadiremos nosotros. Ya tengo preparados los cables, he encontrado por allí por casa algunos cables, tengo preparados los conectores para la resistencia, algunos tornillos más y demás. Pues en el próximo vídeo, si Dios quiere, pues no os lo perdáis. Vamos a comenzar a ponerle, a conectarle a nuestro termostato. Lo pondremos aquí sobre la tapa para no tocar ni destrozar lo que es la estructura. Vamos a empezar ya, digamos, la construcción de una incubadora. Porque en realidad, si te fijas bien en todo esto, lo único que vamos a utilizar de la incubadora mayormente va a ser la caja, el habitáculo y todo lo demás, pues el corazón de la incubadora se lo vamos a hacer nosotros como si de una incubadora casera se tratase. Adaptándonos ya, por supuesto, a la composición de esta, vamos a decirle ya, antigua incubadora automática. Por hoy, nada más, animaros a que sigáis el paso a paso de esta reforma, de esta incubadora automática y ya iremos viendo poco a poco el resultado. Ya cuando la terminemos, pues cogeremos valores, cogeremos medidas, las compartiremos con vosotros y cuando ya la tengamos estabilizada con los parámetros más o menos dentro de unos márgenes en las que creamos, se puedan conseguir buenos resultados con ellas, pues ya cuando se la demos a nuestro amigo, pues le diremos que si Cuba, que imagino que estará deseando, pues nos haga algunas grabaciones y nos vaya contando cómo le ha ido con la incubadora una vez que la reformemos y demás. Lo dicho, por hoy nada más, animaros a que os suscribáis a nuestro canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.